del Duero y poco a poco hemos tenido la suerte de pillar años buenos en la ribera del Duero, hemos ido reinvirtiendo y plantando más. En los años yo me hice cargo de la empresa, bueno, lo plantamos entre mi hermano y yo en el 90 y por iniciativa de mi madre, que fue la que lo promovió y en el año 97 me hice cargo de la empresa, en el 90 empecé a estudiar ingeniería agrícola y ya con el auge del sector de la construcción justo en ese momento dijimos, uff, aquí tenemos que construir la bodega para elaborar nuestros vinos y no había manera de que nadie nos lo construyera, los precios eran una locura y así empezamos. En el año 2000 fue la primera vendimia y en el 2002 empezamos a salir al mercado y desde ahí pues aprendiendo. Había preparado una pequeña presentación, no sé si por ilustrar un poco pues lo que, alguna de las cosas que os quería comentar y nuestras particularidades, si os parece lo comparto. Sí. ¿Os parece? Muy bien, fenomenal. Pues ahora voy. Porque así podemos ver todo lo que nos han explicado con el viñedo y todo como se ve. Se ve la imagen, ¿no? Sí, se ve la imagen. Sí. Vale. Bueno, pues esta es una imagen de la bodega, está en medio del viñedo y aquí se ve cada uno de los postes, los tenemos numerados. Uy, perdón. Cada una de las líneas están numeradas e identificadas. Tienen un código, ahí se aprecia. La ventaja es que eso, está la bodega rodeada de la viña. Vaya. Esta es la bodega. Esta se construyó en el 2000 y esta nave la construimos en el 2005. Queríamos hacerla, bueno, pues de una manera muy compacta y que fuera muy funcional. Y no queríamos hacer castillos medievales, que es lo que suele haber por aquí. En cuanto a la historia, es muy curioso porque cuando ya teníamos plantadas las 87 hectáreas, empezamos ahí a ordenar en casa y encontró mi padre un documento que nos quedamos pegados, donde un antepasado nuestro, de quien recibimos este terreno y la casa que está en Aranda, se llamaba Diego Arias de Miranda, pues resulta que en 1889, justo, justo 100 años antes de que empezáramos nosotros a plantar la viña, hizo un proyecto de plantación de las mismas 87 hectáreas que hemos plantado nosotros. Así que todo esto estaba escrito. Nos quedamos pegados. Y aquí se ve donde, este es el proyecto. Bueno, he sacado unas fotos un poco rápidas, pero para que os hagáis a la idea. Me pone ligera descripción del campo destinado a campo, del terreno destinado a campo de demostración agrícola en Aranda de Duero, propiedad del ilustrísimo señor Don Diego Arias de Miranda. Y fijaos, porque es que es increíble. Aquí venía la plantación de 435.000 pies de vi en alta, aproximadamente en 87 hectáreas. Que es justo lo que tenemos plantado. Y todo el proyecto de plantación, ¿no? Los gastos de 22.000 a 24.000. Y van a producir las 87 hectáreas al cuarto año 43.500 cántaras. 7.250 hectolitros. Y es curioso, porque de esto la verdad es que, bueno, ahí veis también las previsiones de los ingresos de los ingresos. Y aquí, como firma el ingeniero en Burgos, a 6 de abril de 1889. Y este es el, bueno, un trozo del plano. Y es curioso, porque, fijaos, me hace gracia en la denominación de origen, ¿no? Bueno, yo estoy ahí como vocal. Pero me hace gracia cuando la gente empieza a hablar, pues, de la tipicidad de los vinos de una zona, de los rendimientos, que esos son los que ha habido tradicionalmente. Y, fijaos, nosotros ahora, tal y como está la normativa del Consejo Regulador, son las 87 hectáreas por 7.000 kilos por hectárea máximo. Son 609.000 kilos los que podríamos obtener por el 70% de rendimiento, que es el que nos permiten, serían 426.000 litros el rendimiento. Y aquí hablan de 725.000 litros. Así que, estamos involucionando. Es tremendo. Y, bueno, pues, estas cosas son muy curiosas. Después, ahí va, perdón. Bueno, quería traer aquí también unas, alguna curiosidad más. Quedo, a ver, es que no estoy muy ducho con el asunto. Este es el plano de, bueno, de la época de los años 50, del pago. Y esto es una curiosidad que encontramos en casa, también rebuscando. En casa, ay, perdón. Y es un plano, ay, va. Un plano de... De donde podía, fijaos qué curioso, ¿eh? Croquis, del observatorio y campo apropiado para hacer escala, el dirigible España. Y, fijaos, es justo la zona donde tenemos plantada la viña. Y este plano lo encontramos buscando el tesoro en casa. Porque siempre decían que había un tesoro. Al final, ya con esto nos hemos quedado más tranquilos porque hemos dicho, no, no estaba claro. El tesoro es la viña. Así que, ya no seguimos levantando el suelo ni picando las dobles paredes. Bueno, pues, esto es un poco como la historia, pero os digo que aquí ha habido viña siempre. Pero realmente nosotros no tuvimos la fortuna de que nos llegaran los conocimientos. Así que hemos tenido que irlo aprendiendo todo a base de habernos equivocado mucho. Luego, lo que marcó nuestra historia, básicamente, fue que en el 2013, después de haber pasado ya la anterior crisis, pues, nos cayó un rayo en el año 13. Y, como digo, también es todo como muy esotérico, ¿no? Y se nos achicharró la bodega. Imaginaos ahora que estoy viendo, bueno, pues, las imágenes del volcán de La Palma. La verdad es que, bueno, se me pone el corazón, se me encoge el corazón porque sé lo que está pasando la gente allí, ¿no? Y lo que significa perderlo. La verdad es que tengo algún amigo en La Palma y yo les digo, no os preocupéis, que la diferencia es el ánimo y todas las cosas ocurren por algo y siempre es para bien. Lo que pasa es que, claro, cuando estás ahí metido en el agujero, pues, no es fácil de verlo. Ay, perdón, estoy aquí pasando con el ratón y se me pasó. Entonces, bueno, gracias al incendio, donde lo perdimos todo, pues, después de 13 años, lo que hicimos fue aprovechar la situación para darle un cambio a la bodega. Y entonces, lo que fuimos aprendiendo lo hemos aplicado porque antes elaborábamos unos vinos para mí un poco más, bueno, pues, más típicos de la ribera, un poco más rústicos, no tan refinados. Y aprovechamos, y bueno, con el incendio hice la carta a los reyes y dije, me gustaría elaborarlo por gravedad para que sean unos vinos más agradables porque aprendí mucho viajando por ahí y dando a probar los vinos, sobre todo en Inglaterra, a clubes privados de Cata. Y yo veía la cara de la gente cuando probaban los vinos de Alemania, o sea, perdón, de Argentina, de Chile, de Francia. Disfrutaban, llegaban al nuestro y me ponían unas caras ahí de tánicas. Y yo decía, joder, tenía que empezar a contarles la película, a decirles, no, es que claro, en España nunca tomamos el vino solo, siempre nos lo tomamos con una tapita, y tal. Y yo digo, estoy hasta regorro de tener que andar contando la película. Y digo, no puede ser. Y digo, lo que tenemos que hacer es elaborar vinos más refinados. Y de eso aprendí. Y de eso aprendí. Entonces, como digo, hice la carta a los reyes magos. Y con eso, perdón, y con eso, es que no lo controlo mucho, como veis, perdonad. Y entonces empezamos a elaborar por gravedad. Aquí se ven los depósitos, y tanto el llenado de los depósitos, como luego lo que son los movimientos de los mostos y de los vinos, los hacemos mediante los ovis estos. Bueno, como veis, hacemos una selección previa a la entrada, que antes teníamos la típica tolva con un tornillo sin fin, y nada, descargábamos y iba todo para adentro. Ahora ya lo tenemos todo, pues bueno, como queríamos tenerlo. Entonces, así es como se hace la carga. Y esta es una imagen de lo que es la entrada a la izquierda de la uva, y luego cómo vamos haciendo los delestajes de los mostos. Eso nos ha dado mucha figurura y elegancia, y ha marcado el perfil de esta nueva etapa nuestra. Es una imagen de la bodega, y la he puesto para significar lo que marca tanto nuestra personalidad, que son ese clima mediterráneo, bueno, pues marcado por la continentalidad de la altitud y la latitud a la que nos encontramos, que provoca que sean unos inviernos rigurosos y unos veranos bastante secos. Después, porque os hagáis un poco a la idea de todo el trabajo técnico y cómo llevamos a cabo lo que es la campaña y el seguimiento, sé que he decidido poner un poco cómo lo hacemos nosotros. Todos decimos, no, es que el vino se hace en la viña, pero yo lo que quiero explicar es cómo lo hacemos nosotros en la viña. Entonces, llevo haciendo un trabajo tremendo, primero para tratar de adaptar la normativa a la realidad. Y aquí en esta presentación, voy a decir diapositiva, efectivamente soy muy clásico ya, pues veis que detrás se ve el antiguo plano del catastro y todo el trabajo que hemos ido haciendo de agrupación de las distintas parcelas para que se corresponda exactamente con cada una de las plantaciones que hemos hecho. Aquí se ven cinco parcelas catastrales, como fruto de la agrupación de las antiguas. Después, nosotros no es que seamos un vino de la Ribera del Duero y un vino de Pueblo, de Aranda del Duero y de Finca, que es Martín Verdugo, y de parcelas, que hacemos, bueno, pues el seguimiento, como veíamos aquí por parcelas, estas son las parcelas catastrales, sino que dentro de las parcelas catastrales lo que hacemos es un seguimiento por líneas. Entonces tenemos plantadas 2.370 líneas y cada una de estas líneas de plantación tiene un código. Aquí, bueno, pues esta es la MB 200 y pico. De esa forma, nosotros vamos haciendo el seguimiento de todas las tareas. Yo básicamente lo que quiero aprender es cantidad, calidad y costes. O sea, ver los rendimientos que tenemos en cada una de las zonas, la calidad que obtenemos y luego los costes, que están vinculados exactamente con las tareas. Además, para conocer, bueno, pues las calidades, tenemos distintas formas de muestreo. Aquí se aprecian esos puntos, siete puntos, son puntos que representan distintas zonas de terrenos. Tenemos terrenos como este, de cantos rodados. Tenemos terrenos como estos, que son arenales. Bueno, hay como básicamente tres tipos de terrenos. Y todas son muy arenosas y terreno, o sea, tienen unos elementos muy gruesos, cantos rodado, grava y arenas. Y en las zonas más bajas sí que hay algún tipo de acumulación de limos y de arcillas. Aquí se aprecian algunas de las vetas en la foto aérea de los distintos aportes que ha ido haciendo el río a estas terrazas. Y se aprecia también, bueno, pues como la viña está sobre la terraza del río Duero, que se ve ahí. Es un rollo lo del tema de la administración, porque es lo que más tiempo nos está llevando, el adaptar las cosas del catastro, del SIGPAC, no sé qué. Y estos son la red de puntos de control que tenemos, 231 puntos de control. Esto es la tarea que hacíamos antes. O sea, nos llevaba como una semana recorrer toda la viña, tomando las muestras de estos puntos que representan distintos tipos de terreno, y luego analizarlo, irlo catando. O sea, era terrible, porque cuando ya habíamos terminado teníamos que volver a empezar. Y la verdad es que, gracias al empleo de las nuevas tecnologías en la agricultura, apoyándonos en fotos de satélite y asesores, pues hemos conseguido bajar de los 230 puntos, 231 puntos, a 96, que van representando las distintas zonas. Y con siete puntos de seguimiento en estos siete puntos de seguimiento, hemos puesto distintos sensores, como se ven aquí. Bueno, aquí se ve una foto del terreno, y como veis no hay suelo, es que es un auténtico pedregal. Que es otro de los factores que nos da la personalidad a nuestros vinos. El hecho de que no es la típica terraza, o sea, no es la típica ladera que hay aquí también en la ribera del Duero, arcillo calcárea, sino que son terrenos aluviales. De estos puntos, obtenemos una serie de datos, que os iré explicando un poco más adelante. También hacemos un análisis de los microorganismos que tenemos presentes en cada uno de estos puntos de control. Esos puntos de control representan distintos tipos de terreno, y nos ayudan a saber cómo se está desarrollando la planta a lo largo de la campaña, del periodo vegetativo, y gracias a eso vamos manejando. Nos apoyamos también en fotos de satélite, y vamos viendo la evolución, y comparamos una campaña con otra. De esa forma vamos viendo este año, por ejemplo, bueno, este año hubo más estrés inicialmente, hasta que ha empezado a llover, hasta que cayeron esos 30 litros el 1 de septiembre. Y luego vamos viendo también, clasificando cada una de las zonas, para poder hacer una vendimia selectiva. Y utilizamos la expresión que nos da la vegetación como signo externo, todo eso lo reflejamos gracias al satélite, de una forma objetiva, y después gracias a tener todo digitalizado, y cada línea hasta los 2.371, 370 líneos, todos digitalizados, sabemos exactamente hasta qué zonas corresponden. Por eso lo hemos segmentado tanto en líneas, para poder cortar en un sitio o en otro. En esos puntos de control, que actualmente ahora hemos conseguido rebajar de los 96 puntos a 50, vamos haciendo un muestreo, y respaldamos nuestra cata de uva, con un análisis del índice de madurez fenólica, de tal forma que vamos viendo, qué tipo de tanino nos presenta la uva, en cada una de esas zonas de colores. Y en base a eso, elaboramos las distintas líneas de nuestros productos. Bueno, primero clasificamos los terrenos, como ven, las distintas zonas, y aquí se van viendo índices de madurez fenólica, en cada una de las parcelas, y luego vamos haciendo el seguimiento. Vamos viendo, aquí estoy comparando, por ejemplo, el índice de estrés, del 2018, con el 2021. Este año, como veis, el estrés ha disminuido mucho. Entonces, os he puesto a la izquierda la foto, a esta fecha, a fecha de hoy, de la campaña del 2018, que es el vino que vamos a catar, y para que os hagáis una idea, una idea, de cómo está la foto del estrés en este año. Y solo ahí hay una zona un poco marcada, el resto, prácticamente, no ha tenido un estrés significativo, en este momento. Lo ha tenido a lo largo de agosto. También, bueno, pues manejamos distintos índices, el índice vegetativo. Y ahora, lo que estamos haciendo, es organizar la vendimia en base a las previsiones. Estas son las previsiones meteorológicas, con las que contamos, y en base a eso, pues vamos, bueno, previsiones meteorológicas, que tenemos aquí de todo, vamos diciendo, necesitamos 10 días, pues ¿cuándo no va a llover? Aquí. ¿Aguantamos hasta esa fecha? Fenomenal. ¿Qué tal va la evolución de todos los índices? Increíble. No, no, tenemos que esperar un poco más. Pues así, con distintas previsiones meteorológicas, pues eso, podemos llegar a saber más o menos, aquí, esta es del 9 de octubre, hasta el 9 de octubre, desde hoy, ya veremos. En principio, ahí parece que el lunes dice que va a caer algo, pero todo esto es muy cambiante. Pero ya tenemos una idea, por lo menos lo que queremos es irnos aproximando. también desde el 2017, desarrollamos un proyecto con el apoyo de distintos organismos, ¿no? De CSIC, de la, de la, bueno, de la Universidad de Navarra, de, de varios organismos, y tenemos un sistema de alarmas que nos, que nos va ayudando, sí, a golpe de, a vista de pájaro, perdón, a ir viendo si podemos tener algún riesgo y nos ayuda a manejar la, la viña. Y estos son los datos que obtenemos de los sensores. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, esta línea, son las reservas de agua que hay en el suelo. Este es el desarrollo de la, de la planta. en verde es cuando llueve y aquí en azul cuando regamos. Y esta, estas líneas rojas son el nivel de estrés de la planta. Entonces, eh, a mí me gusta que la planta esté un poco estresada, pero sin llegar a pasarse. Porque si te pasas pierdes mucha acidez, pierdes aroma, se sobremadura el fruto y resultan vinos pues muy pesadotes. Entonces, si vemos que las previsiones son de tener mucho estrés, pues se le aplica un riego. Aquí si os fijáis, las reservas de agua empezaron a bajar del punto que consideramos ya peligroso y a partir de aquí empezamos nosotros a aplicar algún riego para que esas reservas fueran subiendo y la, y el desarrollo vegetativo se fuera desarrollando, bueno, pues se fuera cumpliendo de una manera adecuada. A partir de ahí zonificamos cada una de las zonas. Estos son los tracks de, de lo que vamos vendimiando y vamos llevando la trazabilidad para ir aprendiendo. Y desde ahí sabemos a qué depósito ha ido cada una de las zonas que hemos vendimiado. y de cada una de esas zonas pues sacamos una línea de vinos. Así que, bueno, de una manera esquemática os quería enseñar cómo lo hacemos nosotros el seguimiento. Desde luego empleáis nuevas tecnologías y quería preguntarte ¿este sistema de líneas de dónde procede? Quiero decir, es algo habitual. Pues, pues, pues como siempre del hambre, el hambre que agudiza el ingenio. Me volvía loco. que no es copiado de ninguna otra bodega ni de ninguno de los diarios. No sé si lo habrá en algún otro sitio, yo no lo he visto. El tema es que cuando empezaba plantando la viña, como os digo, empecé a estudiar agrícolas y me volvía loco. Teníamos ahí un encargado que le decía a ver, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Y me decía, pues hemos empezado ahí a podar por donde la zona esa de las arcillas, pero estaba muy pesado y nos hemos saltado a los cantos y tal. Total, que iba pasando el tiempo y yo veía que las tareas no bastaban. Entonces, yo me ponía a podar e iba contando y tal. Yo decía, mira, hice un plano con un amigo topógrafo de cada una de las líneas y yo iba podando y decía, más o menos me hago 700 cepas al día. Bueno, pues le iba preguntando, a ver, ¿cuántas cepas te has hecho? Joder, había un solo día que me dijera más de 350. Digo, esto no puede ser. Y empecé a llevar el seguimiento de las tareas para fijar las referencias pues por líneas. Luego me iba al AutoCAD y iba viendo la superficie que habíamos podado, las horas, los tratamientos y lo que nos costaba y después los rendimientos que vamos obteniendo. Así que en ese aspecto pues me ayuda mucho. Sí, sí, me siento. Ha sido un sistema bastante ingenioso para tener controlado todo. ¿Tenéis solo tempranillo, caverné, tenéis alguna otra cosa más? ¿Tenéis proyecto de nuevas plantaciones, de ampliar el viñedo? Tenemos sobre todo tempranillo, pero sí que tenemos otras dos hectáreas de caverné con la gracia que dijimos vamos a poner algo de caverné y tal y cual. Joder, el caverné que le tengo un paquete que es de miedo. Lo que pasa que poco a poco hemos ido cogiéndole el punto también y bueno, pues tiene su gracia. Estamos utilizando los años que nos madura bien, que en esta zona es complicado y tenemos que estar siempre manejando muy bien la vegetación pues la verdad es que sí que conseguimos que nos madure bien y no tenga esa punta de esas piretrinas que nos dan esos esos herbáceos, Ese pimiento, ese pimiento verde y tal. Y sí que me gusta, estamos metiendo en el reserva cuando madura bien, Pero ya digo que hay que andarse muy fino en el manejo de la vegetación y jugando muy bien con el equilibrio con la carga que se deja y todo. Ya hemos visto que tenéis una gama interesante de vinos, pero hoy hemos venido a hablar de crianza y pues nos cuentas de este vino que es el protagonista hoy vamos a vamos a catarlo y luego tendremos la oportunidad aquellos catadores que seleccionar pues de disfrutarlo y bueno pues a ver qué nos cuentas ya del vino de este vino en concreto aunque luego si nos queda tiempo pues ampliemos a otras cuestiones preguntas o lo que sea pero por si acaso la hablemos un poco muy bien pues estupendo bueno en cuanto a la marca Martín Verdugo es el apellido de mi madre se llama Josefina Martín Verdugo y le pusimos así por dos razones primero porque queríamos dedicarle el esfuerzo a todos los que nos han precedido y por otro lado por lo difícil que es registrar una marca porque se parece seguro la idea que tengamos cualquiera de nosotros de marca la intenta registrar y se parece seguro a algo que ya hay registrado con lo cual es muy complicado y donde no nos ponen pegas es registrando nuestro nombre y apellidos así que esa fue la idea y el comienzo también hemos hecho un cambio de imagen y ahora lo que hemos con motivo de nuestro 20 aniversario que cumplimos el año pasado justo con la encerrona en el 2020 hemos querido bueno pues hacer hincapié con el tema del single banjo es decir todo el vino que producimos lo producimos únicamente de nuestras propias uvas y lo hemos puesto en inglés que no me hacía mucha gracia pero como al final son los mercados que más nos están reportando pues como aquí en España tenemos esos prejuicios que parece que hasta que no vienen de fuera a decirnos lo guapos que somos no nos lo creemos pues por lo que lo hemos puesto en inglés que ya digo que no me cedo y este vino lo elaboramos sobre todo este tipo de terrenos son unos terrenos con lo ves y no hay terreno son piedras es un auténtico pedregal tiene bastante grava y y arenas lo que pasa que como a los tres metros hay una zona hay un estrato de arcillas con incrustaciones calizas o sea perdón un estrato de arcillas y encima de esas arcillas hay un estrato de gravas con incrustaciones calizas entonces ahí hay una zona mucho más fresca y es por eso por lo que bueno pues en este terreno a pesar de que parezca imposible la vida la vida es capaz de desarrollarse como digo viene de ahí nuestro nuestro crianza en el 2018 pues fue curioso porque fue una añada en la que vino todo bastante bien tenía unas reservas de humedad tremendas la planta en el suelo y luego vegetó muy bien a lo largo del verano al final se estresó pero pero la verdad es que hubo una cosecha estupenda muy buena cantidad y muy buenos rendimientos y también una buena calidad cosa que todo el mundo no es que claro hay cantidad y no puede haber calidad pues yo creo que que no que puede haber cantidad y calidad y y luego bueno pues está en torno a los 15 grados de alcohol exactamente pero o sea realmente aunque nosotros ponemos 14 grados y medio por lo mismo cuando vas fuera pues todo el mundo sobre todo los alemanes ay no 15 grados que barbaridad tal o por motivos de impuestos también nos encarece mucho el hecho de que en la etiqueta figure cantidades de alcohol superiores y y bueno la idea en general en nuestra en nuestra bodega y es que que se vea el trabajo que llevamos a cabo en la viña porque para nosotros eso es lo que nos da la personalidad el el tratar de reflejar lo que nos está dando el suelo y yo creo que se refleja bastante bien y en la cata lo iremos viendo pero no nos gusta que sean vinos marcados por la madera utilizamos la madera únicamente como herramienta para darle más notas y darle pues eso mayor complejidad pero nos gusta que sea lo que viene del campo lo que le marque lo que le marque al vino luego tampoco son vinos con una excesiva concentración digo para lo que vemos en la ribera porque claro yo esto lo cuento por ahí la gente es una barbaridad pero pero vamos para lo que normalmente la gente se imagina como vino de ribera pues no tenemos una concentración tremenda porque este tipo de terrenos como digo de canto rodado de gravas sobre todo da para mí unos vinos más finos más elegantes con otra frescura y tampoco nos gusta hacer una extracción tremenda porque lo que nos gusta extraer es únicamente el tanino que ya está maduro ese tanino goloso y al resto pues que se quede que se quede fuera y y bueno pues siempre hemos intentado pues perdón no que en cuanto a la crianza y cuantos meses sí es un es un vino que este en concreto ha estado 14 meses ponemos 12 por lo típico por no ir cambiando las etiquetas pero este en concreto estuvo 14 meses y las las barricas son de roble francés un 60% y americano un 40% y luego pues el resto del tiempo ha estado entre depósito y botella hasta los hasta los dos años y tampoco nos gusta que sean no gustan y de momento nos lo podemos permitir el que sean unas barricas nuevas normalmente las barricas tenemos como un 30% de barrica nueva y luego el resto el 70% suelen ser de segundo uso las solemos envinar con los vinos que dedicamos para barrica para hacer el vino de barrica o semicriando y y luego me gusta que sean vinos frescos y también vamos buscando sobre todo una buena relación calidad-precio no me gusta todos estos que hacemos vinos de autor nosotros creemos en el sentido común intentamos hacer las cosas bien disfrutamos mucho con lo que hacemos este es nuestro modo de vida y creemos en el sentido común es que me gusta pensar qué es lo que hago cuando salgo por ahí con mis amigos qué es lo que pido con qué disfruto cuáles son las botellas que nos terminamos cuáles son las que dejamos para acatar y ese es el estilo de vino que elaboramos yo veo lo que me gusta pagar por los vinos cuando salgo por ahí sabiendo a lo que están en las cartas y eso es lo que hemos intentado ofrecer y ahí hay una cosa también que es muy curiosa y me sorprende que igual que tampoco se entiende una buena cantidad unos rendimientos aceptables ¿no? pues eso en torno a los 6.500 kilos aunque en este caso el crianza son menores pero vamos que podrían estar en eso 6.700 kilos los rendimientos que pudiéramos llegar a obtener obteniendo de uva para obtener un buen vino teniendo una viña pues eso con la vegetación suficiente suficiente de superficie foliar estando bien equilibrada pues igual que no se entiende cantidad y calidad tampoco se entiende o yo no veo que en general en el mercado tampoco se entiende un vino muy bueno con un precio razonable parece como que ya mucha gente a pesar de que sí que he visto alguno de de los socios de Berenma que aboga por ello y lo defiende y estoy bueno pues completamente de acuerdo con él creo que hay unos vinos increíbles a precios razonables pero es curioso porque la gente no los da el valor como si valen mil euros entonces parece que les parecen mucho mejores si les cobran mil euros a pesar de que en cata ciega y han dicho no no a mí el que me gusta es este y encima es más barato esto es una desgracia así así que así que bueno no sé igual que mucha gente que tampoco se atreve o tiene la valentía de defender sus gustos a pesar de lo que digan los demás yo creo que esa es la grandeza de esto el que cada uno podemos tener distintos gustos y cambiar de gustos y en cada ocasión pues ir probando nosotros básicamente abogamos por eso en ofrecer una buena calidad la mejor que sabemos y que podemos ofrecer cada año y a un precio razonable y creo que eso es lo que tiene sentido por fuera sí es un vino atractivo tanto por dentro como por fuera y por ejemplo nos están preguntando que cuántas botellas producís pues en total nosotros podríamos llegar a producir medio millón de botellas de los distintos vinos únicamente de nuestra propia viña y en concreto del crianza 50.000 y en cuanto al diseño porque hay una evolución como has dicho tú antes el año pasado con el 20 aniversario aprovechasteis para dar ese giro ese cambio son etiquetas sencillas más frescas más desde mi punto de vista bastante más joven que o con un carácter más jovial con el que teníais anteriormente qué significado tiene ese cambio porque tienen dibujitos diferentes cada uno de los vinos y por ejemplo nos están preguntando también el autor del diseño o quién si habéis recurrido a alguien específico o algún tipo de diseñador y luego ya os haremos otra pregunta sobre acidez y demás que tenemos por aquí en la retaguardia nos están preguntando todos pues mirad es curioso porque con respecto a eso nosotros teníamos siempre bueno no sé igual alguno lo ha visto pero nuestra crianza la etiqueta tenía dos partes la parte de abajo así como color plateada y la de arriba era pues de un color negro con los puntos rojos y tenía dos partes porque bueno una parte de abajo que era como más clásica representaba a mi madre que es quien empezó y los diseñadores dijeron esto es muy muy rancio tenemos que poner una parte un poco más moderna que represente a vosotros y añadió añadieron la parte de arriba con los puntos y fuimos de las primeras goldegas o la primera en Ribera del Duero en tener una imagen un poquito más actual más más moderna porque queríamos ofrecer un estilo de vino también más fresco más frutal estoy hablando del año 2002 y cuando empezamos y luego que captara la atención del público hacia el que nos íbamos dirigiendo que era pues eso el tipo de público pues como cuando empezamos nosotros de una edad media así que y total que bueno pues empezamos así como digo llamó mucho la atención y ya a raíz de de tener el cambio de elaboración por el incendio pues y empezar a elaborar por gravedad pues los vinos mejoraron muchísimo a lo largo bueno seguimos aprendiendo como digo todos los días gracias a Dios pero pero fue abismal el cambio de a partir del 2014 el año de 2014 que empezamos a incorporar las nuevas técnicas y como digo a elaborar por gravedad y entonces claro salíamos al mercado y nos decían joder pero como está este vino si está espectacular pero vaya cambio pero está buenísimo tal y pues estábamos contentos con el resultado pero mucha gente pues desgraciadamente no nos dan la segunda oportunidad y te ponen los prejuicios y no yo me acuerdo pero es que he tenido precipitados el vino no es que tal y dijimos joder hay que hacer algo y entonces con motivo del 20 aniversario dijimos bueno nos renovamos renovarse o morir y justo hicimos el cambio de la imagen y pum nos encierran en casa y nos ha mirado un tuerto pero a pesar de todo la verdad es que ha tenido mucha mucha aceptación y ha gustado mucho y con respecto a los símbolos bueno con respecto al diseñador es un es un artista que a mí me encanta se llama Sun Makawi y tiene se emplea las técnicas de collage y entonces va recortando revistas antiguas de los años 20 50 y tal y va haciendo composiciones y nos nos chifla y lo que queríamos era por un lado mantener la las denominaciones clásicas que también es otra de las cosas todo el mundo ahora no le pone un nombre con apellidos y es que este es el vino que no sé qué tal particular y es verdad que todos los queremos a los vinos como si fueran nuestros hijos pero es que yo creo que las bodegas estamos haciendo las cosas demasiado difíciles y resulta muy complicado transmitir como unas pautas donde la gente pueda tener cierto criterio para no entrar con miedo en el mundo del vino y entonces nosotros por eso hemos querido mantener las denominaciones clásicas de crianza reserva joven pero con un aire nuevo que es lo que le ha dado la imagen más fresca porque además creo que esto nos ha marcado siempre los vinos españoles el hecho de marcar las líneas en función del envejecimiento y eso por ahí no lo tienen y nos lo tratan de copiar entonces yo creo que debemos de defender lo nuestro y por eso es por lo que lo hemos adoptado y con respecto al símbolo le hizo gracia al diseñador y pensó en la crianza la crianza pues eso que se lleva a cabo dentro de la botella y dentro de la madera y por otro lado la crianza y lo simbolizaba eso con el cuidado del pajarito con sus polluelos así que bueno si viéramos toda la gama pues cada etiqueta te va marcando una historia lo que quería el artista es que fueran como micropoemas como poemas ilustrados y tomar un poco el espíritu que teníamos nosotros antes que hacíamos un concurso de micro relatos sobre la felicidad que poníamos en las leyendas entonces bueno pues se lo íbamos contando y nos decían no es que yo lo que quiero con las ilustraciones es lo mismo que cada uno le dé una interpretación y a mí me encanta porque cuando vi toda la serie pues para mí es como la evolución en la vida y las distintas inquietudes que vas teniendo pero es curioso escuchar a cada uno lo que le va diciendo y igual que en las catas a mí tampoco me gusta decir lo que para mí es o bueno me lo pregunta no digo por supuesto pero creo que igual que cuando se lee un libro lo bonito es que en cada época de tu vida un libro el mismo libro te va diciendo cosas distintas y según tus circunstancias también te van hablando y te van contando distintas cosas entonces bueno pues me gusta porque creo que da mucho juego es muy sencillo pero le puedes dar un montón de vueltas y en definitiva es la excusa que para mí deben de tener todos los vinos el pretexto ideal para iniciar una buena una buena charla inicialmente con bueno pues con cualquier tema banal y terminando pues de bueno filosófico o sea con una charla filosófica y metafórica y arreglando el mundo así que como conocemos ya por fuera el vino vamos a conocerlo por dentro y si queremos que da una de las preguntas la guardamos para después las preguntas técnicas vamos a catar el vino muy bien ponemos en el foro luego hemos quedado con algunos foreros en avisarles de que vamos a catarlo porque como ellos tienen que esperar a catarlo en el foro pues hay alguno que dice que prefiere no estar en este momento para para que no le influyamos en su juicio que asépticos entonces empezamos empezamos ya tenemos aquí nosotros la hemos abierto la hemos abierto que aplicaditos para es que no sé hacer dos cosas a la vez hablar y abrir lo imposible nosotros al ser dos tenemos más más posibilidades y vamos es un aspecto de la carta nueva que es lo bien que suena cuando cae en la corpa hay que completar hay que completar los sentidos desde luego la fase auditiva bueno el sacacorchos me voy para no irlo para no ser influido por vuestra opinión chao vale hasta luego el sacacorchos por cierto ha tenido ha tenido mucho éxito y os agradecemos el detalle y como ya pudiste ver ayer en el foro pues me han agradecido todos los porque bueno siempre vienen bien nosotros siempre estamos armados con ese aparato detrás y nos viene muy bien y siempre siempre suma siempre suma siempre parece que tenemos demasiados y yo cada vez que tengo uno nuevo me alegro como las copas desde luego pues lo iba lo iba a comentar porque es curioso lo pasado mismo entre los aeropuertos que nos van quitando las los sacacorchos y luego los amigos que estás ahí en el este y lo mismo en el coche yo lo tengo una alcayata y es con lo que termino hablando o sea abriendo las botellas esto es tremendo así que bueno pues la fase que doy yo la o sea voy catando el vino y hago una catada al uso sí vamos un poco todos le está muy brillante y con un color rojo así púrpura ¿no? un poco muy llamativo muy atractivos son frutales como hemos estado comentando sí a mí el a mí el eso es un vino limpio brillante tiene tiene un brillo bueno porque tiene una buena acidez y me parece eso que tiene un rojo púrpura con rubí y bueno pues la capa como veis tiene una capa media tampoco tiene una capa tan cubierta como algunos de los de los riberas que todo el mundo tiene en la cabeza la nariz muy fresca sí es muy frutal también hemos estado hablando antes mucha fresca casi también algo de balsámicos que refrescan llega muy bien a la nariz con fruta madura y con notas más de la crianza sí a mí me gusta fruta madura fruta fruta negra y roja madura la barrica como veis no es algo que predomine como os decía antes no nos gusta que marque en exceso nos gusta que esté bien ensamblada y luego sí que se nota ese frescor que lo da pues el tipo de terreno que tenemos y la influencia de tener el duero pues eso lamiendo la viña es un vino que también entra ligero y de repente se abre empieza a surgir su estructura en la boca tiene un recorrido muy amplio pero está muy bien integrado y le da aire más de licor sí pero eso es un poco al ratito como se lo está sentando lo estaba comentando no sé por qué estamos muy acostumbrados a que estén más marcados los lácteos de los vinos de Rivera sí el yogur de estas frutas maduras pero en yogur y en este vino aunque sí asoman ligeramente no tienen el protagonismo habitual que no digo que sea ni mejor ni peor si a mí bueno me gusta que destaca mucho sobre todo las notas o sea los aromas primarios y los secundarios pues no están tan presentes no se notan por tanto sí que yo sí que noto ciertas notas como de pastelería pero para mí es la fruta la que la que está ahí y no sé incluso a mí me da algún recuerdo floral que me chifla me gusta porque yo le encuentro un vino delicado sea fino aparece sí que aparece algo de que son vainillas algún tostado incluso las notas de un poco de cacao de sí los los tostados que utilizamos en las barricas sobre todo bueno suelen ser tostados ligeros o medios no nos gusta ir a unos tostados plus en las barricas precisamente por eso por respetar el trabajo del campo también me da como unas notas ciertas notas licorosas y como anisados si comentabais también lo de los balsámicos es que es una buena integración del alcohol y como os digo tiene 15 grados pero realmente no un buen trabajo que se con vino fresco y yo que sin querer ya lo he probado un poquito pues la verdad es que no tiene dulce tentación esto tienen que aguantar los 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 foreros que si no les están amarillas y lo prueban eso a mí eso me resulta un vino sobre todo muy fresco y elegante y creo que no es muy habitual en la ribera del duero este perfil y en en boca que te parece también se ve eso que es un vino que a pesar de no tener una capa tan cubierta después cuando mueves la copa también se ve que es un vino untuoso y es glicérico quizás las lágrimas que ya nos está dando una información de que nos va a llenar la boca a pesar de no tener una capa tan tan cubierta se nota más en retro se nota más un poquito más la crianza eso con la especia dulce con el cacao y el chocolate pero manteniendo la fruta madura como como un poco eje que marca que marca el paso para mí tiene una entrada en boca muy agradable y es amplia te llena bien la boca me parece que es un vino muy redondo no no le encuentro aristas el tanino yo veo que es un tanino bien pulido y es un vino que tiene longitud y que te llena bien la boca el recuerdo que me creo tiene un muy buen frescor y luego el recuerdo que te queda en la boca para mí es de fruta madura que es lo que ya percibimos en nariz también tiene esas notas esas notas de la barrica que lo prolongan también bueno pues encuentro que es un vino del que disfrutas ¿no? es un vino que que te a mí ahora me queda esa sensación de de frescor y cierto cierto amargor me está pidiendo otra copita y eso que estamos aquí a palo seco luego este ya no es de esos que cuando vas por ahí te dicen eso de ya no tienes que buscar excusas de decir que hay que ponerle hay que añadir alimentos ¿no? este ya este ya ya puede ya va todo aquí ya va todo en uno da el pincho y el vino me resulta muy agradable porque ahora por ejemplo en boca sí que me salen pues ciertas notas florales como delicadas además de de esa fruta madura y luego el vino eso me resulta muy goloso y lo que me gusta de este vino vamos es que yo conforme voy bebiendo me va llenando la boca y voy notando esa fruta pum 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 que es como si me fuera comiendo las uvas o masticando el hoyejo de la uva por partes y poquito a poco y cada vez voy notando que se me llena más la boca pero al final el conjunto me resulta muy agradable y todo va trabajando sobre lo anterior no es un vino que sino que bebes te llena un poquito más y se te queda otro traguito pum y más peso de fruta y más peso de fruta y al final después de terminar la copa para mí es como si nos hubiéramos estado comiendo las uvas de las zonas esas de las piedras donde es que además a mí lo que me chifla es que es esa misma la sensación cuando haces la cata de uvas de estas zonas pues vas notando esa fruta madura esa fruta roja madura esa fruta negra va quedándote un buen frescor te va vas notando también ciertas notas como como florales y me chifla o sea yo ahora tengo eso en la boca y he tomado dos dos sorbos la boca llena un vino que sigue saboreando después de haberlo tomado y eso y si a ti te gusta es mejor hacer algo que te gusta claro porque conozco muchos bodegueros que están un poco saturados de sus vinos te veo que tal como lo estás probando lo vas disfrutando con qué aparte a mí me gusta pero todo pero no es el vino ideal o sea cada día le sacas un montón de defectos y dices joder esto hay que mejorarlo esto no puede ser y me gusta probar pues es un montón de vinos diferentes porque con cada uno vas aprendiendo pero la verdad es que sí que es un vino del que disfruto ¿te atreves a decirnos si ya notas algún defecto? es que es como mi hijo es como mi hijo aunque sea tonto yo le quiero ya sabes pero como siempre le veo le veo digo mira no pasa nada tú te has esforzado a tope y has sacado de esto lo mejor digo pues venga con eso soy más de alabar lo positivo que de criticar lo negativo pero está muy rico y además creo que tenemos que decir aquí o que nos digas tú cuál es el precio de venta en tienda porque creo que es algo que tú has resaltado y algo que tenéis muy en cuenta en todo el proceso de elaboración y de acabado del vino y bueno es importante saber pues normalmente estos vinos suelen estar entre 11 y 12 euros en vamos en la en la tienda pues no sé si te has dado cuenta pero ya estamos con la virtual en el ordenador esta de la que hablamos ayer que que debutaste y empezaste a escribir y bueno es que me encanta me encanta la la forma ahora ya van a empezar los compañeros a entrar y nada nosotros si tienes alguna pregunta más o no si pensamos ya porque ya están entrando y ya están y hay movimiento y si queréis ha quedado una o dos preguntas un poco colgadas que nos han estado haciendo en la presentación y las escribo ahora en preguntas técnicas y las respondemos en el foro genial nosotros ya eso vamos a cerrar el directo si te parece bien o quieras añadir o la despedida que nos quieras decir estupendo y nos vamos todos al foro a seguir disfrutando del vino con todos los demás y a someterte pues a ese examen que ya te lo verán que estás ante catadores muy reconocidos que llevan muchas virtuales muchos vinos y que bueno pues es un riesgo que corréis los que os presentéis a las virtuales y que bueno espero que os sirva para lo bueno y también para mejorar y para cualquier cosa de eso se trata al final nuestra labor genial pues nada yo simplemente os quiero dar las gracias a todos por este tiempo que nos estáis dedicando por lo disfrutones que sois porque me encanta la actitud que he visto y bueno veo aquí que os están gustando las diapositivas estoy muy contento encantado me chifla porque además de esto aprendo y bueno pues es lo que me gusta el que todos los días tienes algo nuevo aquí y eso es lo que nos posibilita el vino así que nada veo aquí que está todo el mundo dando las gracias muchísimas gracias a vosotros estoy encantado y os quiero invitar a que vengáis aquí a la bodega a visitarnos aquí tenéis vuestra casa en Aranda en Martín Verdugo y esto sobre el terreno sabe más rico así que nada animaros y os venís a vernos pues iremos a disfrutar muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión en que podamos compartir momentos como este o otros también bueno pues muchas gracias a todos salud hasta luego adiós hasta luego gracias 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 Gracias.